Pero busca rápido, muévete, esta niña no se calla, me tiene harta Con esto si se va a callar, con esto si nos hacemos un buen dinero Regáleme una monedita, gracias Ay señor, ¿me puedes regalar una monedita? Aló, ¿en dónde estás? Ya, ya llegué Ya voy para allá Ama sakichu wawa kunataka ya kipika usacho BJ Kimana alikunataka ¡Gracias! 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 ¡Gracias!